¿Tenemos derecho a ensuciar desde el periodismo la vida de la gente? Buena pregunta. ¿No es cierto? Porque nosotros acá nos metemos con Google. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Cuando se dice... D'Artes, por ejemplo. ¿Hay derecho a condenarlo aunque sea un hijo de puta para la sociedad? ¿Condenarlo sin condena todavía? ¿Hay derecho? ¿Hay derecho a que los colectivos de mujeres en lucha condenen a gente con fascista, violeta, esto, lo otro, sin cagar en nada? ¿Hay derecho al término gorila, 70 años, de rotular a la gente, facho, gorila, nazi? Nosotros lo hacemos, los periodistas vecinos hacen. ¿Hay derecho a... Es que pasa en la Argentina nada más. ¿Hay derecho a la difamación del otro como deportes del periodismo? ¿Para darle un poquito más de ampulosidad a la noticia? ¿Hasta dónde la ética profesional? Porque... Ah, muy bien, te acordaste. Bajemos. Sí, bajemos un poco. ¡Ay, qué lindo! Ahora sí, estamos ahora... Ahora hacemos radio. Bajá. Vas a ver qué cambio te dicen. ¡Oh, viste! ¿Viste? Ahora es radio. Se me bajó. Bueno, se te bajó. Bueno, digo, ¿tenemos derecho nosotros, en el afán de la información, a inventar historias de la gente? Por ejemplo, a ver, yo quiero explicar. A mí me han tildado cosas que me llamaron sorpresas porque no sabía lo que era, ¿no? Yo vengo de una familia radical de toda la vida, nunca hubo militares, de facho y gorila. Hasta que me enteré que era gorila y que era facho y dije, ah, mirá vos, es defender a la policía, a la fuerza de armas. Sí, es verdad, soy eso. Pero ¿por qué me lo dijeron respectivamente? Tenían que haberme premiado al facho del año. ¿Por qué si no soy zurdo? Es otra cosa peyorativa. Decimos de izquierda. ¿Por qué si soy...? ¿Por qué? ¿No? Esto de que tenemos que ser todos iguales. ¿Y por qué condenamos con retrospectiva, no? Porque condenamos con la nostalgia. Porque a lo mejor vos mañana ves a Samantha Farjá por la calle y nos decís, esa señora vende a vos. Esta es la que estaba, te acotás, te acotás, te acotás, te acotás, te acotás, te acotás. Y como yo le contaba a las chicas recién, yo he ido a bailar, he estado en bolichas donde había montoneros, de hecho en Barbar, donde estaba el ERP, tuve amigos serpianos, montoneros, drogadictos, cocainómanos, que yo nunca me haya prendido. Fue porque no tenía ganas, por vago. Porque no tenía ganas, yo ya tenía mi partido político que era el radicalismo. Pero tuve amigos que desaparecieron, que murieron, que fueron torturados, y tengo otros como Galimberti, que se hizo rico. Ni la agarré, que no es amiga mía, pero se hizo rico y sobrevivieron. Uno tiene un pasado y no tiene un GPS para el pasado. Tampoco quiero que Google me haga el GPS de mi vida, porque la ruta de mi vida la conozco yo y muchas veces uno de la boca para afuera, del cuerpo para afuera, hace cosas que no admite el cuerpo para adentro. Pero que no es culpa de uno. Son momentos de la vida donde, a ver, yo siempre cuento la anécdota de una vecina de Casuso que le entraron cuatro hijos de puta de noche, quisieron violar a su hija, ataron al marido, al hijo y a ella, trajeron a la hija, la desnudaron, menor de edad, y como ella empezó a gritar, la violaron a ella. Entonces, fueron a la fiscalía a hacer la denuncia y el marido le dijo, bueno, pero no te vi que resistas tanto. La violaron dos veces, el machismo estúpido de un imbécil como era el marido. Nadie sabe en ese momento qué actitud vas a tener en la de tu vida, y no por eso te van a condenar toda la vida. Y ya puso lo mejor de sí para que no vean a los otros. Pero cada uno lee como quiere el libro, ¿no? Entonces, una vez decía Borges que cuando le regalaban un libro, en la segunda página, que nunca le manden un libro dedicado, porque a veces él en la segunda página se daba cuenta que ese libro no estaba escrito para él. Entonces lo regalaba. A veces la vida no está escrita para vos. Pero tenés que vivir igual. No es lo ideal. Cuando vos subís a un caballo, no subís para caerte. Cuando subís a un auto, no subís para chocar. Cuando te enamorás, no es para fracasar. Pero uno no sabe en la vida las cosas que te pueden suceder. Entonces, ahí estoy con las chicas, que en ese momento era un momento, pero no me lo pagas en pantalla gigante para ganar guita el resto de la vida. Qué sé yo. Me gustaría borrar mi pasado. Ya que no se puede borrar en las marcas internas, tampoco vos vengas con el dedo de Google a pasarme por la herida todos los días la uña. Me parece, ¿no? Gasulla, Benedetti, Emilce, Bon Giovanni. Buen día. Hola. ¿Cómo le va, estúpida, querida Claudia? ¿Cómo estás? Toda la gente de producción. Quería abrir con esto. Siempre abrimos con política y la política ya es política. Esto ya lo que está haciendo Alberto y Cristina es politiquería. Es politiquería berreta de los más berretas. Así que sigamos adelante con esta discusión de nosotros. Sí, es un poco el rever, el adagio de mi pasado me condena, ¿no? Claro. Hay algunos pasados en donde uno involuntariamente fue partícipe, como es el caso, como lo plantea, ¿no? Natalia De Negri. Por eso está bregando por este proyecto de ley, para que sea, ¿no? El derecho al olvido. Pero también están algunas limitantes que eso en algún punto lo conversábamos junto con Luis, con De Negri, sobre hasta qué punto puede olvidarse legalmente Google puede eliminar ese contenido. Yo no creo que la justicia le dé la razón, ¿eh? Era material público porque había sido emitido en programas de televisión, ¿no? En esta especie de reality. Hay que ver si es que tiene algún tipo de... Imagino que sí, ¿no? Ella está consciente de su lucha y de su pedido y que este derecho en algún grado se lo van a tener que respetar. En algún grado. Ahora no sé cómo saldrá en la Corte Suprema, que es donde espera definición. Lo que expone, me parece, es como la ética y la moral para llevar a una chica de 19 años a hacer esas cosas, una persona de 19 años es muy difícil que pueda decidir. Y bueno, también la contención familiar a eso, ¿no? Creo que hay muchas cosas de la dinámica que se pueden rever y que pueden servir también en el día de hoy para que las personas no incurran en todas esas manipulaciones. Bueno, porque, ¿sabés qué pasa? Mientras nosotros nos preocupamos por la pelea del conventillo, de Cristina y Alberto, que parece un matrimonio del conventillo, el conventillo de la paloma, mientras tanto suceden cosas. Y para mí esto es muy importante porque habla de la dignidad de la gente. Era una época difícil también esa, ¿eh? Porque eran los 90 donde todo estaba menos cuidado. Yo la vivía, yo la vivía esa televisión. Todo bastante difícil. A mí, mirá, te digo, no me victimizo, ¿eh? Porque pegué y me pegaron y yo entré a la guerra con los dientes. Pero, ¿era jodida o no? Con los dientes. Pero, realmente, era un momento de una televisión donde estaban los productores en la puerta esperando las víctimas, ¿no? Y iban y venían los remises con gente como a donar órganos. Entonces le decían, si vos no venís, hoy viene este y va a decir que vos eras el que vendía la falopa. Había más plata para producir también, era otra cosa. Sí, no, incluso no, no, no. Pero también un día se dieron cuenta que el puterío, el conventillo vendía. Porque, a ver, eran para más de un punto. Y de golpe empezó a hacer 20. Los realities. Los realities. Fue la época de los realities. Bueno, ahí comenzó, Luis. No, es antes de los realities. Este es el puterío político en los programas de televisión. Que es en los 90. En Canal 7 estaba un periodista y me día muy bien con esto. Y después, los realities son de fines de los 90, comienzos del siglo... Esto abrió la puerta capaz a... Claro. Era otra cosa. Era la frivolización de la política. Se frivoliza la política. Hubo una intencionalidad política en aquel momento de frivolizar los casos de corrupción. Ahora, pero este manejo casi extorsivo que menciona Bavi, o sea, hoy no se da. Sí, se da. Pero asumo en mínimos casos. No, se da. Lo que pasa es que como todos conocieron el negocio, pagan antes del quilombo. Si en ese momento le hubieran dicho a esta gente, si pones un millón de pesos, paramos todo, lo que pasa es que el que lo dijo fue el juez. Claro. Y había que agrandarla para justificar lo que cobró. Pero si hubiera dicho, si me das un millón de mangos, paramos todo, seguramente nunca nos hubiésemos enterado de Diamante, Gerace, el jarrón. Tampoco hoy te lo dejarían hacer. Porque hoy la justicia llamaría a Diamante, a Gerace, a todos, y a ver cómo inventaron esta causa. Tampoco creo que el juez haya sido tan culpable. No, se comió un pescado podrido. Sí, sí. Tampoco nos victimicemos. Markevich. Claro, porque todos saben... No, no fue Markevich. El que estuvo en el caso fue el juez, el que era el marido de Alicia Barrio. ¿Cómo se llamaba el juez? A Truco. Chocolatito. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre, el juez este. Bueno, este era uno y Markevich tenía el tema de los hijos de nobles. Markevich tenía la causa cópola, me parece. ¿Puedo decir? Bueno, puede ser, ¿eh? Yo no me... No, esto es causa estuvo en Mercedes. En Dolores. En Dolores. Sí, igual que la de Ramos Padilla. Dolores es un lugar clave. Y el de Dolores era cosa, era Chocolatito. El juez, el marido de Alicia Barrio. ¿Cómo se llamaba? A ver. Ya te digo, búsquenlo. Bueno, este... Bernasconi. No, Markevich. Bernasconi. Ahí está. Tenés razón. Ya está. El juez Bernasconi. Sí. Entonces, también que acá condenaron al juez, pero el juez investigó una causa que le denunciaron. Tampoco era tan hijo de puta, ¿no? Porque él quedó como único culpable de Bernasconi. Tenía que investigarlo. Si yo voy y digo que Benedetti me vende falopa, lo investiga. Después mentira, bueno, pero el juez lo tiene que investigar. Lo que pasa es que después se manoseó tanto la cosa, que corrió guita, tuvo mentira a la iglesia. Porque no se olviden que el obispo de Dolores, el obispo de Mercedes, fue el mismo obispo del convento que no era el convento de López. Acuérdense. O sea, que se enchastré. Esto es muy grande, ¿eh? Si empezamos a meternos para adentro... Siempre los mismos personajes. Sí, ni Villeri. Sí, son siempre los mismos personajes. El obispo de Mercedes fue el gran blanqueador de plata. Cambiaba cheque, se quedaba con Campo de la Viuda. Sí, acá estaba en su momento en el expediente, estaba el Conejo Tarantini, lo estaban investigando, Diego Maradona, Marcelo Hugo Tinelli. Todo por este hallazgo de una bolsa con 40 gramos de cocaína dentro del jarrón en la casa de Coppola, que siempre Coppola decía que se lo había plantado la policía. Ordenado por el juez Bernasconi, como decía la producción, Silvina. Está también Héctor Yayo Cosa, Tomás Simonelli, Alberto el Conejo Tarantini. Absueltos todos ellos tres años después, la causa terminalmente quedó nula, los policías terminaron presos, los que investigaron, y una causa que se discutía en los programas de televisión. Bueno, la absolución le juega a favore, ¿no? En el reclamo que hace Natalia de Negri, que es un reclamo natural, ¿no? Es mamá, su vida fue exitosa una vez que se mudó a Miami, no quiere que su familia, o por lo menos sus hijos, vean ese pasado que fue parte de una manipulación que sufrió, ¿no? ¿Sabés lo que pasa? Mirá, ahí está en televisión, a 11 años se va a cerrar la causa de Madeleine, la chica que desapareció en Portugal cuando los padres ingleses estaban de vacaciones. de los padres, si buscás en Google, hay 200 millones de páginas que dicen que fueron los asesinos. O sea, te abre una puerta, cualquier persona va a encontrar difamaciones suyas, cualquier persona pública tiene difamaciones suyas. Además que gracias a... Yo no sé si le van a dar la razón a la justicia. ¿A ella? ¿A Natalia? Y la tiene complicada. No, pero no es Natalia el caso, el caso soy yo. Sí. ¿Qué pasa si, vos ponele, ¿no? Mañana aparece en Google una historia que a mí no me entraron a robar, yo secuestré a este tipo, lo puse en mi casa y lo maté. Y esa historia se empieza a replicar en Google. Y yo quedo en la vida como un asesino serial que no tengo nada que ver. Pero no te lo hicieron, no te criticaron porque te habías defendido y murió uno de los chorros. No, lo que ha dicho en ese momento el periodismo de mí, yo tendría que ir canal por canal a cagar a trompadas a uno, no a todos. No a todos, no a todos, porque hay compañeros que fueron muy veraces, pero hay estúpidos que han dicho barbaridades de mí. Yo estaba en la cama del hospital viendo como me estaban matando en tele y analizando por qué yo tenía un arma, si los tiro a mi hijo se los pegué yo. Mirá las barbaridades, mirá las barbaridades, ¿entendés? ¿De dónde saqué el arma yo? Entonces realmente, y eran compañeros, porque eso vendía durante tres... Y además peleándose a ver quién me podía llevar herido y sangrando a la tele. Primer programa para... Y decir que me cuidó mucho en ese momento Débora Pláger y Jorge Real, que fueron los dos programas que yo elegí para aparecer de nuevo en la tele. Y me quisieron y me cuidaron mucho. Pero si vas a un programa donde empiezan a preguntarte, ¿y vos antes habías matado a alguien? Toda esa barbaridad que... Te venden como un producto morboso, escandaloso. Una desgracia pasa a ser un hecho. Además no te olvides que era el inicio del Kirchnerato. No te olvides que el Kirchnerato venía con Nilda Garré, montonera, que venía a querer meterme en canas de alguna forma. Fue toda una porquería importante. Y vos fíjate la doble vara, ¿no? Porque a vos te crucificaban algunos comunicadores y al hijo de Aliberty lo cuidaron. Claro. Y se llevó puesto una persona y pasó por el peaje con una persona que había atropiado. Un par de kilómetros. Ese chico yo no entiendo cómo no está preso, te juro por Dios. Y lo cuidamos todos. Dejate la doble vara. Pero como era Aliberty, defendimos al pobre obrero que iba en bicicleta, pero como era Aliberty no podías tocarlo muy a fondo, porque te iban a decir, ah, porque estos son fachos. Y le pegan a Aliberty. Muy cara dura. Aliberty que además con una soberbia siguió haciendo periodismo y dando premios. Premio éter. ¿Qué éter? ¿Aborrarte éteres? Desaparecer cuando atropellás a alguien. Y después que los Aliberty, no sé el padre, pero si me consta el hijo, hicieron lo imposible para silenciar a esa familia ofreciéndole de todo. Sí. Ayer hablábamos con Agustín Rodríguez. Y decíamos que si muchas cosas como lo que dijo Tenenbaum y lo que dijo Dugan sobre la violación de menores y las películas pornográficas, las hubiéramos dicho algunos de nosotros. Estábamos presos. No haciendo probation. Cumpliendo condena. Cumpliendo condena por apología. Igual lo que dijo el güebre, el gordo viejo. Zaffaroni. Zaffaroni. Estaríamos cumpliendo condena por apología. Tenía 678, televisión registrada, duro de amar, todos los días pasando ese fragmento. Todos los días. Por eso mismo. Lo que dijo Tenenbaum es punible de una demanda penal. Y lo que dijo, ni hablaron que dijo Dugan. Pero lo dejaron pasar. Olé, viste, está normal. No hubo un fiscal con las pelotas bien puetas que diga, a ver, llamámelo a declarar. ¿No? Llamamelo a declarar. Como hacía Donda y Dewin conmigo, cada vez que yo decía, Emil Sebasta, es misógino, le pegó a Emilce, agresión. Entonces, realmente, ya con esta que comentí yo último, esta porquería que están haciendo Alberto y Cristina desgobernando el país, destruyendo lo que queda del campo, tenemos el final de 20 años de una historia horrible, ¿no? ¿Qué hubiesen dicho si vos, Pablo, decías en este micrófono que hay que probar las picanas taser con la hija de Cristina? Preso. O hay que ir a jugar al bowling con los cortes de la 9 de julio de los piqueteros. No, no, con el camión. Y pasarlos por arriba con el camión. O que había que colgar a Macri en Plaza de Mayo o fusilarlo de espalda al presidente en actividad. A Cristina, decís. Por ejemplo, ¿no? Ponéle, ¿no? Un barbarismo que no me atrevo a decirlo ni en broma. Pero, ¿entendés lo que pasó estos 20 años? ¿Entendés que nos estamos despabilando de las atrocidades cometidas por este gobierno 20 años? No es los últimos dos años y ocho meses. Este es el final de la decadencia, la degradación. Ayer me decían, cuando terminé el programa, me decía el productor Alejandro, hoy te noté de mal humor. Pero dijo, ¿cómo querés que esté si estoy escuchando que en un mes explota todo? A ver, ¿qué argentino bien parido puede estar bien cuando te dicen que su patria explota en un mes, como dijo Bervisky? Y encima cuando te dicen que es mandado por Cristina. O sea, no sabés si estás... Hoy lo veía Nelson Castro desde un hotel. Decían, no sé si no cae un misil acá arriba. Y nosotros estamos igual, porque no sabemos si estos locos de mierda fundamentalistas nos meten en una pepa en un momento y explotan a la Argentina porque Cristina no quiere ir presa. Entonces realmente uno vive con esa tensión. Ayer la gente te pregunta en la calle, ¿es verdad que va a explotar todo? Si vos pensás que va a explotar todo, ¿para qué te levantás a laburar? Que apenas tiene hora para la niña de mis ojos Si vos pensás que va a explotar todo, ¿sabes que va a Holmes페%, ¿qué es lo que se hace? Cuando te levantás a laburar...